Se apagó una estrella. Ricardo Blume, le decimos adiós, el actor peruano Ricardo Blume perdió la vida este viernes a sus 87 años de edad en México, país donde por muchas décadas se encargó de mostrarnos su excelente trabajo en el mundo del espectáculo. La Asociación Nacional de Actores en México comunicó la noticia a través de sus redes sociales donde lamentó profundamente la partida física de nuestro compañero Ricardo Blume, miembro de nuestro sindicato, ocurrido el día de hoy haciendo referencia al día viernes y transmitieron también sus condolencias a los familiares y amigos. Este tipo de noticias nunca nos ha gustado compartirlas, definitivamente el año 2020 ha sido un año muy difícil donde nos ha tocado decirle adiós a grandes figuras del espectáculo y pues nos queda recordarlo por su excelente trabajo. También otras personas han hecho eco de la información a través de las redes sociales. El actor mexicano Enrique Singer también lo confirmó a través de su cuenta de Twitter donde señaló que Blume era un verdadero guerrero del teatro y de los escenarios y que lamentablemente el mundo del espectáculo está de luto. El consejo directivo y comité de vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes también se sumó a los mensajes de condolencia para despedir por todo lo alto a este gran actor. Se sumaron al luto de esta lamentable noticia porque definitivamente sabemos lo grande que fue su trabajo, lo que nos regaló por tanto tiempo y así hay que recordarlo. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuáles serían las causas de su partida pero aseguran que estaba muy delicado de salud. Lo cierto del caso es que siempre que nos toca dar este tipo de informaciones los invito a quedarse con esos bonitos recuerdos a ese trabajo que por tanto tiempo nos regaló. Recuerden ustedes que él participó en innumerable cantidad de telenovelas y de teatro también, de obras de teatro, donde siempre puso su excelencia en cada papel que desempeñó. Él se dio a conocer en Latinoamérica con la telenovela Simplemente María en el año 1969 y ya para el año 1970 llegó a México en donde estableció su residencia por tanto tiempo. Hoy despedimos a un grande que fue ganador de múltiples premios, que siempre va a estar en nuestros corazones, que siempre vamos a recordar por su gran trabajo y nos sumamos en este equipo a dar las condolencias a su familia, a sus amigos cercanos para que les dé mucha fortaleza de seguir adelante quedándose con esos momentos bonitos que compartieron a su lado. Recuerden ustedes que pueden suscribirse a nuestro canal, que pueden también compartir este vídeo para mantenerse en nuestra comunidad y hacer que muchas más personas se unan a nosotros acá en Famous Close Up.